Hola, chicos. En este video les voy a mostrar cómo importar productos de Amazon a su tienda SoPiFi. No es nada complicado, es muy fácil y rápido. Todo lo que tienen que hacer es iniciar sesión en su tienda SoPiFi, hacer clic en configuración en la parte inferior izquierda, luego en aplicaciones y canales de venta y luego en tienda de aplicaciones SoPiFi en la parte superior derecha. Ahora, lo que tienen que hacer es buscar aquí Amazon, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta es una aplicación que nos ayudará a importar productos de Amazon, ¿de acuerdo? ¿Quieren buscar Amazon Dropshipper, de acuerdo? ¿Quieren agregar? Como pueden ver, así es como se escribe Amazon Dropshipper y esta es la aplicación que nos ayudará a importar productos de Amazon. Se llama Amazon Dropshipper Plus Walmart. Ahora, como pueden ver, ¿quieren hacer clic en agregar aplicación y luego en instalar aplicación en la parte superior derecha? Solo esperen. Sí, quieres hacer clic en instalar la aplicación en la parte superior derecha y lo siguiente que quieres hacer es, sí, solo quieres ir a Amazon y quieres encontrar un producto que quieras importar a tu SoPiFi. Ahora digamos que quiero importar este iPhone, como puedes ver, iPhone 12 Pro. Ahora lo que tienes que hacer, chicos, es copiar esta URL en la parte superior. Como puedes ver, esta es la URL que necesitas copiar, como hacer clic derecho y luego hacer clic en copiar y volver a UM, esa aplicación y pegar ese enlace aquí. Bien. Haz clic en obtener producto. Ahora, chicos, haz clic en obtener producto. Lo siguiente que tienes que hacer es desplazarte un poco hacia abajo. Por supuesto, puedes personalizar esto. Puedes editar la descripción. Puedes editar las imágenes. Puedes editar variantes como las variaciones. UM, también puedes editar las estadísticas y los detalles de un producto. Puedes, UM, editar muchas cosas. Por supuesto, puedes hacer esto en SoPiFi. UM, después de haber importado este producto a tu SoPiFi, puedes editar esta información en tu SoPiFi. Te mostraré cómo puedes hacerlo. Ahora, haz clic en agregar a mi tienda. Y como puedes ver, aquí dice, muchachos, esperen a agregar el producto. Ahora tomará, seleccionaría 10 segundos para que, UM, este producto se importe a tu tienda SoPiFi. Ahora dale unos segundos. Y después de eso, muchachos, te mostraré cómo puedes encontrar ese producto. Solo tienes que ir a tu SoPiFi, iniciar sesión en tu tienda SoPiFi y hacer clic en productos. Y aquí encontrarás ese producto. Como puedes ver, este es el producto. Bien. UM, si quieres editar el precio, puedes hacerlo. Solo tienes que hacer clic en el producto y luego puedes editar el precio. Puedes editar todo como para aquellos que se preguntan qué sucederá si obtienen una venta en SoPiFi. UM, Amazon, UM, envía el producto al cliente directamente. UM, la respuesta es no. Entonces tienes que hacerlo manualmente. Después de obtener una venta, tienes que ir a Amazon y, UM, comprar el producto y enviarlo directamente al cliente. En lugar de agregar tu dirección, quieres agregar la dirección del cliente. Ese es el problema con esto. Pero si quieres que esto sea automático, voy a estar, U, dejando el video en la pantalla ahora mismo. Pero antes de hacer eso, dale me gusta y haz clic en el video en la pantalla. Pero no está funcionando con Amazon. Entonces puedes hacer eso con AliExpress, U, CG Dropshipping. Sí, puedes hacerlo. UM, como automáticamente. Entonces, cada vez que obtengas una venta, el sitio web enviará el artículo directamente al cliente. Nos vemos en el próximo video.